La losa de Franco pesa 1.500 kilos, más o menos como un coche, y han tardado 44 años en levantarla. No hace falta decir mucho más para explicar el peso del franquismo en España. Inmenso, casi inamovible. De hecho, su exhumación, aunque histórica, es un leve movimiento. De un mausoleo a un panteón donde seguirán honrándolo y nosotros pagándolo de nuestro bolsillo. No sería posible en Alemania. Aquí no existe ni el delito de exaltación de la dictadura porque la España actual es heredera del franquismo. La monarquía fue restaurada por el dictador, el monarca ha criado en sus pechos y su hijo ya dijo el 3 de octubre que todos quietos. La policía, la judicatura, la iglesia, las grandes fortunas y el IBEX 35 están plagados de herederos. El PP fue fundado por un ministro de Franco. Vox es su excisión más facha. Ciudadanos le llaman falangitos y el PSOE quiere quitarse el muerto de encima pero tiene lazos que le ha tan bien atado al antiguo régimen. Por eso creo que indepes, republicanos y antifranquistas deberían unirse en pedir un nuevo proceso constituyente aunque tengan objetivos diferentes. Si no, aunque le cambiemos el colchón, Franco seguirá en la cama y España cautiva y desarmada. Hazte productor. Defiende tu altavoz.